bienvenidos a un nuevo vídeo en tu mundo aquí este día acompañado de excelentes amigos tuvimos la oportunidad de ir a conocer santiago del varadero conocida como varadero es una ciudad argentina en la provincia de buenos aires se encuentra en la orilla occidental del río varadero afluente secundario del paraná está ubicado sobre la ruta nacional número 9 a 142 kilómetros de la capital federal aquí vamos en camino a varadero aquí va manejando rambo alias janni y el señor carlos martín martín el señor capitán de los pompas argentina vamos a ver cómo es un partido de rugby en argentina esta fue fundada en 1615 en una de las ciudades más antiguas de lo que hoy en la provincia de buenos aires teniendo en cuenta su fundación oficial aunque antes de ella fueran establecidos en el siglo 16 muchos poblados y fuertes de fecha fundacional imprecisa esta ciudad cuenta con más de 30.000 habitantes y como toda ciudad tiene sus lugares adecuados atractivos turísticos entre ellos tenemos el casco histórico donde podrás encontrar la plaza mitre es la principal de la ciudad y cumplió con los tres atributos o condiciones básicas que debe cumplir una plaza como tal comercio ejército y justicia esta plaza cuenta con una numerosa cantidad de árboles y está rodeada por frondosos jacarandaes cuyas flores en primavera y verano tienen una alfombra lilacia sobre su acera que dan una belleza particular dentro del casco histórico tenemos también la iglesia santiago apóstol se comenzó a construir en época de la reducción allá por los 1615 en esos tiempos era un rancho de adobe y techo de paja de poca solidez y en 1856 con la llegada de los colonos suizos la cantidad de fieles aumentó y la iglesia con su pequeñez no podía albergarlos a todos y lo que no puede faltar que caracteriza muchísimo argentina son los museos entre ellos está el museo histórico municipal alejandro barbich dicho museo histórico colonial atesora una parte muy valiosa del pasado de esta ciudad allí se pueden observar restos de alfarería, huesos indígenas, utensilios, huesos de animales de especies distinguidas y elementos de cultura aborigen extraídos del lugar además de herramientas y objetos que pertenecieron a los colonos que habitaron estas tierras ¡Gracias! 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 y una de las cosas que resalta más esta ciudad es la zona costanera donde te podrás encontrar al río varadero que pertenece al delta del paraná y es un brazo del mismo este recorre una distancia de 46 kilómetros y su profundidad mínima se registra en el kilómetro 32 a pocos metros del balneario municipal y la profundidad máxima se registra en el kilómetro 2 a la altura del río Areco y es de 4 y 9 metros respectivamente a lo largo de su recorrido tiene entre 85 y 90 metros de ancho también es ideal para la práctica de deportes náuticos tales como remo, vela, esquí acuático, jet ski, motonáutica y entre otros y por supuesto para los amantes de la pesca ofrecen muy buenos ejemplares de agua dulce como patí, surubí, boga, dorado, bagre, armado, carpa, tararira, mojarrita y entre otros más y aquí estamos llegando a la feria internacional del mar está pegando una brisa tremenda y hay ráfaga y hay ráfaga y hay ráfaga y hay ráfaga Ahí está el parque de los niños. Es bonito el pueblo. Tiene su atractivo como va a venir a pasar un fin de semana. Está bastante de finca. Y tiene más vainas para turistas que el Sarampe. Vainas para acampar. Tiene más restaurantes así que el Sarampe. Así a simple vista se veían más restaurantes que el Sarampe. Ahí está. Ah, que Río de Janeiro. Sí fue muy pavaradera. No hay nada que envidiarle a Río de Janeiro. Nada. Los envidiosos nos dirán que no estamos en Río de Janeiro. Y sin fila. Ya ahorita cuando pase así. Así que eso es un poitón. Y una de las atracciones turísticas que no puedes dejar de visitar es el Paseo del Cristo de la Hermandad. Que fue inaugurado con motivo a la celebración de Pascua en 2010. Una cruz de gran tamaño tallada a mano en un eucalipto colorado. El Cristo de la Hermandad, bendecido por el Obispo de Zaratecampana, está ubicado frente al río Varadero en la zona de la rotonda de la ruta provincial 41. Y este constituye un signo especial de fe y esperanza. Es una obra que tiene como finalidad cimentarnos en la fraternidad y en la solidaridad. Ubicada prácticamente en lo que puede denominarse un mirador. Con una óptima iluminación y por el gran tamaño de la imagen del Cristo, constituye un atractivo más para la ciudad. Y en el recorrido del Paseo del Cristo te vas a encontrar con 14 murales del Via Crucis que rememoran el Calvario de Jesús hasta aparecer en la cruz. Y aquí estamos en el Club de Tiro Federal Argentino. Ya venimos acá, acá es donde venimos a ver el partido de rugby. Un club de campo muy bonito. Una buena piscina. Aquí está un momento, la piscina está vacía. Con mucha brisa. La piscina está ahorita para lanzarte un chapuzón. ¿Cuál? Ahí mira. Y pegas la cabeza ahí. Para partirte la cabeza. Para partirte la cabeza. O el pie, porque si te lanzas desde el pie. Este es el área de parrillas. Aquí tenemos el equipo técnico. Tenemos de narradora a Alexandra y a Romelis de comentario. Yo comento. ¿Qué acaba de pasar ahí, Alexandra? Un try tras un line rápido que jugó San Andrés. Estamos 5-0, San Andrés sobre, paradero. Un try son 5 puntos. Y ahora viene la patada, ¿no? Aquí Romelis nos va a notar. Y la patada son 2 puntos. Claro, 2 puntos sí la convierten. Muy importante. Si el viento ayuda. Podría estar 7-0. Vamos a ponerle un patote. Alvertito. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale. Vamos ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.